El otro día publicaba un vídeo sobre cómo crear aplicaciones de escritorio con Jetpack Compose y para mi sorpresa muchos me pedisteis que hiciera el equivalente pero para una web y digo sorprendentemente porque pensaba que todos os ibais a lanzar a pedirme que hiciera un ejemplo con iOS pero como bien sabéis vuestros deseos son órdenes para mí y aquí tenéis ese vídeo. Sí que es verdad que en el anterior hice un poco de trampa porque ya había desarrollado algunas pequeñas cosas en desktop y entonces sabía que todo me iba a salir bien de primeras pero en este vídeo quiero hacer una primera aproximación contigo así que me voy a pegar por primera vez con el entorno de desarrollo y con las herramientas para ver si consigo replicar lo que hice en escritorio pero en web. Obviamente cortaré las partes para que este vídeo sea muy dinámico así que quédate y embárcate en esta aventura conmigo. ¡Empezamos! Bueno pues aquí tenemos el IntelliJ IDEA que como hablamos en el vídeo anterior es el entorno de desarrollo ideal para hacer aplicaciones de Compose tanto en escritorio como en web. le vamos a dar a nuevo proyecto y aquí tenemos una serie de proyectos en particular nos vamos a centrar nuevamente en Compose Multiplatform y aquí nos permite elegir si lo queremos hacer en múltiples plataformas que si te interesa que hagamos algo híbrido podemos probarlo en un siguiente vídeo pero aquí me voy a centrar en una única plataforma sobre todo para eliminar todos los pequeños detalles que nos obligarían a enlazar de alguna forma la parte de escritorio, la de web, etc. Vamos a simplificar este ejemplo así que voy a elegir plataforma web y a este lo voy a llamar Compose Web por ejemplo, aquí pongo un nombre de paquete, en mi caso con Antonio Leiva y le vamos a dar a crear vale, esto nos está creando el proyecto, está compilándolo por primera vez aquí ya tendremos algunos archivos el JS main con un main en Coldin y por aquí me está sugiriendo que instale el plugin de Coldin JS Coldin JS es una variante de Coldin que vendría a ser el equivalente a un TypeScript es decir, lo que va a hacer Coldin cuando compilemos el proyecto realmente va a transpilar ese Coldin JS al código de Javascript para que se pueda ejecutar en un navegador yo aquí sí que ya estoy viendo algunas cosas un poco diferentes pero vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué pasa vale, aquí me está diciendo que no puede encontrar Node.js que lo ha buscado en los distintos repositorios y que no lo localiza esto de primeras ya no pinta muy bien porque el que creemos un proyecto desde cero y sin tocar absolutamente nada no funcione la verdad que me hace plantearme mucho en qué estado está este plugin pero vamos a intentar solucionarlo investigando un poco esto he descubierto que es un problema de los Mac M1 que es mi caso donde la versión 14 de Node.js no estaba soportada pero en la versión 16 sí que lo está entonces hay que hacer un cambio en el build.gradle para que modifique la versión del Node que se utiliza en Jetpack Compose por lo visto Coldin JS necesita el Node.js por detrás y el plugin en las versiones de Coldin que estamos utilizando que están ancladas a la versión de Compose que estamos usando tiene una variante antigua de Node.js así que hay que modificárselo de esta forma una vez ejecutado de nuevo vemos que aquí ya nos ha cargado el proyecto y que nos permite añadir y eliminar elementos esto se actualiza correctamente es decir, todo está funcionando más o menos como esperaríamos por otro lado, si yo me voy al código que ha generado inicialmente vemos que hay una sección aquí que se llama Render Composable que es la que va a permitir utilizar Jetpack Compose para implementar la interfaz pero aquí vemos que los elementos son un poco distintos a los que estábamos acostumbrados en Compose Web y en Compose de Android por ejemplo tiene un div que esto es muy representativo de HTML Span, Button tienen además una sección de atributos donde podemos configurar los atributos del componente así que yo lo que veo aquí originalmente es que este Compose Web realmente es un DSL que luego va a renderizar a un código en HTML y que nada tiene que ver con los otros Compose con los que hemos estado trabajando que no está mal pero esto nos obliga un poco a reaprender cómo utilizarlo y por otro lado va a ser difícil reutilizar código de UI entre ambos investigando un poco más he llegado a este artículo que se publicó en mayo de 2021 donde nos indicaban que aparte de la forma que tenemos de escribir las páginas con un API del que sigue el DOM el modelo de documento de HTML también había otra forma que se llama Multiplatform Widget que utilizaría los widgets originales para intentar renderizar de alguna forma eso a HTML tengo la sospecha porque no lo veo en ningún sitio que esto se ha dejado un poco de lado o que aún es muy experimental y no se puede utilizar de forma sencilla porque por más ejemplos en los que busco donde en teoría debería verse esta forma de utilizar Compose no encuentro ningún ejemplo por aquí por ejemplo dice que el juego del Falling Balls que demuestra que reutilizando los widgets Multiplatform de Compose for Desktop pues habían hecho el Compose for Web pero si te vas aquí no vas a encontrar este ejemplo y yo me he ido al repositorio como tal y tampoco he sido capaz de encontrarlo así que sospecho que de momento se han debido encontrar alguna limitación con esto y no lo proveen para utilizarlo por lo tanto nos encontramos aquí con esa pequeña limitación no es tan directo utilizar Jetpack Compose viniendo de Android cuando queremos pasar a web lo que sí que permite es que conociendo web nos sea un poco más sencillo implementar esto yo personalmente no tengo unos conocimientos muy amplios así que aquí me pierdo un poco pero entiendo que el DSL nos puede ayudar un poco por ejemplo aquí en Atributos podemos encontrar todos los atributos que podemos modificar de forma más sencilla que si nos los tuviéramos que saber de memoria ya que el compilador nos ayuda a rellenar los huecos pero si por ejemplo aquí debajo quisiera añadir un párrafo podría añadir un objeto de tipo P y dentro por ejemplo añadir un texto y aquí bueno pues el texto que fuera si yo vuelvo a ejecutar esto veré que tengo el nuevo contenido aquí debajo e incluso pues no sé podría añadir un nuevo enlace que me lleve a algún sitio href igual a hbs2.barra barra debexperto.com y dentro del href podría añadir un texto que sea debexperto si lo volvemos a relanzar aquí tenemos el link que nos lleva a la página correspondiente si nos fijamos el código este no tiene estilo ninguno ¿cómo le podemos aplicar el estilo? pues bien o por un lado tenemos la opción de en estos bloques de style decirle lo que queremos que tenga por ejemplo dentro de este div vamos a ponerle aquí dentro que el font size sea por ejemplo 15 píxeles vamos a ponerlo un poco más grande para que veamos que se cambia 20 píxeles y aquí tenemos este 0 que ahora es más grande que anteriormente bueno se actualiza automáticamente entonces ya no lo podemos ver o si no nos podemos crear un objeto object que se llame app style sheet por ejemplo que extienda de style sheet y entonces aquí definimos un bar container by style y aquí le podemos definir el estilo que queramos por ejemplo lo de antes font size 20 píxeles y font family por ejemplo no sé ¿verdad? y lo siguiente que necesitaríamos sería definir que este estilo se puede usar pasándole el style sheet por aquí app style sheet y en el div donde queremos que se aplique el estilo lo que haríamos sería por los attributes pasarle la clase que hemos definido arriba app style sheet punto container vamos a cambiarle el font size a 30 para que veamos que esto realmente se está aplicando y aquí lo tendríamos si en vez de esto lo que quisiéramos fuera aplicar un estilo de CSS a todo el contenido de la página lo que podríamos hacer aquí es crearnos un bloque y decirle por ejemplo yo lo que quiero es que a los h1 le aplique el estilo font size 50 píxeles y por ejemplo si yo ahora añado aquí un h1 en la parte que habíamos hecho aquí debajo y añadirme otro párrafo por aquí encima y le digo h1 va a tener un texto que va a ser this is an h1 si lo ejecutamos veremos que ahora se está aplicando directamente sobre el h1 que hemos creado sin necesidad de ir explícitamente a definírselo tal y como funcionaría una hoja de estilo CSS en HTML en este caso además si no quiero aplicar estilos particulares me puedo quitar toda esta parte de aquí y toda esta parte de aquí esto vendría a ser específicamente si quiero crear clases de estilos específicos para luego aplicarlo a partes más específicas de mi HTML pero si solo voy a tener uno general no me haría falta lo ejecutamos y aquí tendríamos el resultado para terminar por ejemplo vamos a cambiarle el color al header 1 nos vamos aquí y luego utilizaríamos un objeto color existen varias formas de aplicarle los colores podemos usar uno de los que ya nos da por defecto por ejemplo agua marina o podríamos usar algunos de los constructores que nos permiten pasarle un RGB en cualquier caso vamos a ver cómo queda así y ahí lo tendríamos con el color modificado finalmente si hay una property que no existe pero que se la queremos aplicar por ejemplo yo quiero hacer aquí un text transform para hacerlo todo mayúscula y no existe puedo utilizar el parámetro property decirle que la property va a ser text transform y pasarle por aquí la transformación que el valor sería uppercase ejecutamos y aquí lo tendríamos todo en mayúscula de hecho si quisiéramos bueno podríamos inspeccionar el código ver cómo está escrito el HTML para hacernos una idea de cómo está convirtiendo el código de Compose en código de HTML así que como ves es muy interesante cómo podemos utilizar Compose para generar HTML sin necesidad de escribir el código en ficheros HTML sino que a partir de un DSL que además nos ayuda mucho a descubrir cuáles son las propiedades que podemos configurar también nos permite escribir todo ese código en Kotlin por mi parte personalmente me habría gustado ver que puedo usar los mismos componentes que utilizo en Android o en desktop para crear aplicaciones web porque me habría sido mucho más intuitivo y más rápido ir evolucionando el código pero bueno si de momento no lo han hecho algún motivo tendrán y quizá en el futuro podamos verlo nada más si te ha gustado este vídeo dale like porque eso ayuda a que llegue a mucha más gente y si tienes cualquier otra idea de vídeo de este tipo quieres que haga otro para iOS para Wear OS o para cualquier otra tecnología soportada por Compose déjamelo en los comentarios y me lo plantearé para un próximo vídeo también te dejo en el primer comentario y en la descripción una masterclass gratuita para que puedas empezar con Compose desde cero nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo ¡Gracias!